Oye nena tú, dime si quieres Repetir el proceso y estarás sola esta noche baby Oye nena tú, de nuevo quieres Y en cuñadita nos lindamos en tu cuarto y nos comemos baby Y no sé si tú, de nuevo quieres Repetir el proceso y estarás sola esta noche baby Y no sé si tú, de nuevo quieres Y en cuñadita nos lindamos en tu cuarto y nos comemos baby Dime, es que la quiero completa Ese culito a mí me trae dando vuelta Saliendo de la discoteca Y nos besamos como si no hubiera vida en este planeta Tú eres la neta Mientras suelto como gaveta Tú eres mi receta secreta Solo de pensarte a mí me sale la letra Es que yo contigo Pierdo el control Me hizo daño mami hacerte el amor Me trae juqueado como si fuera alcohol Es que yo contigo No siento temor Y en tu brazo yo me siento mejor Ese culito se volvió mi adicción Y no sé si tú, de nuevo quieres Repetir el proceso y estarás sola esta noche baby Y no sé si tú, así lo quieres En cuñadito nos lindamos en tu cuarto y nos comemos baby Y no sé si tú, de nuevo quieres Que te haga mía dime si te atreves Vamos a hacerlo como se supone Y ayer te entubo en todas las posiciones Un recuerdo en mi cabeza como gritabas Y tu cuerpo bien caliente parecía lava Como a la niña va comiendo manzana Tú me decías que rico te amaba Y no sé si tú, de nuevo quieres Que te haga mía dime si te atreves Vamos a hacerlo como se supone Y ayer te estuve en todas las posiciones Son recuerdos en mi cabeza como gritabas Y tu cuerpo bien caliente parecía lava Como a la niña va comiendo manzana Tú me decías que rico te amaba Ya te hago un baby Dímelo fly De la laguna mi morena Te reo pa' los nenes ni pa' la nena Nena Ya te hago un baby Dímelo fly Gracias por ver el video.